Pasamos al punto 5 del orden del día, moción sobre medidas para luchar contra la pobreza hídrica y energética en la región de Murcia, formulada por doña María Jiménez Casalduero, don Antonio Urbina Yeregui y don Andrés Pedreño Cánovas del Grupo Parlamentario Podemos. Para la presentación de la moción tiene la palabra por el proponente de la misma, en este caso la señora Jiménez Casalduero. Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, la dificultad para afrontar facturas de los suministros básicos de electricidad, gas y agua se llama pobreza hídrica y energética. Las causas pueden ser diversas. Puede ser la devaluación de las condiciones de vida, como desgraciadamente hemos tenido ocasión de conocer esta misma semana por el informe de la EAPN para el 2015, donde ya nos decía que el 38,8% de la población de la región de Murcia está en riesgo de pobreza y o exclusión social, lo que supone un total de 569.000 personas. En segundo lugar, la pobreza hídrica y energética también se ve afectada por la escasa eficiencia energética del parque de viviendas y la falta de cobertura pública del acceso universal al agua potable, en ausencia del cumplimiento de la resolución de Naciones Unidas del 2010, que ya declaró que el derecho al acceso al agua y al saneamiento es un derecho humano. El derecho de todos en disponer de agua suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible para el uso personal y doméstico. Y, en tercer lugar, podemos decir que la pobreza hídrica y energética también surge, desgraciadamente, por el precio de los suministros, el elevado precio. Es por esto que el número de hogares en situación de pobreza energética e hídrica en España no para de aumentar. En Murcia se estima que cerca del 12% de los hogares murcianos tiene regularmente retrasos e impagos del recibo relacionado con suministros de agua-luz, dando específicamente lugar a cortes del suministro de electricidad. Respecto al precio del suministro de agua, nosotros tenemos aquí mucho que opinar. La creciente privatización del servicio en prácticamente todos los ayuntamientos de la región de Murcia y la consiguiente disparidad de precios hacen difícil estimar un porcentaje medio de su vida, pero, en concreto, en la ciudad de Murcia, la factura del agua se ha encarecido en un 8%, siendo el agua más cara de España, más cara que en las islas. Volvemos al informe de la EAPN. En el año 2015, el 9% de la población de la región de Murcia vive en situación de privación material severa. Es decir, no puede hacer frente al menos a cuatro de nueve conceptos o ítem de consumo básico definidos a nivel europeo. La tasa es la segunda más alta de todas las regiones, solo por debajo de Canarias, y está a 2,6 puntos porcentuales por encima de la correspondiente a la población nacional. En términos absolutos, 132.000 personas viven en situación de privación material severa. Por tanto, extrayendo estos datos y, según la propia EAPN, el 13,7% no puede mantener la vivienda a temperatura adecuada en invierno. Y el 48,9% no tiene capacidad para afrontar gastos imprevistos, entre los cuales podemos incluir elevadas facturas, por ejemplo, del agua. Por tanto, esta moción que debatimos hoy, aunque registrada hace casi un año, es de vergonzosa actualidad. Pero la moción tiene un objetivo claro. Recordarles que ustedes, que están aquí ocupando sus confortables escaños para debatir y aportar soluciones a la deteriorada vida de la gente, o supuestamente, o supuestamente es lo que deberíamos estar haciendo... Por favor, guarden silencio. Por favor, guarden silencio. Señores del Partido Popular, estoy sentada en mi escaño trayendo una propuesta que ustedes nunca traerían. Señor portavoz, le ruego que guarden silencio. Bien. Esta moción, señores del Partido Popular, que tanto les molesta, defiende el derecho de las personas a servicios mínimos esenciales. En definitiva, derechos universales, básicos o indispensables, traducidos en el derecho a los suministros básicos de luz, agua y gas. Para ello, se tiene que trabajar en mejorar la definición de los derechos vigentes. Debemos superar la consideración de la persona como un simple cliente de una empresa suministradora en pro de la consideración de la persona como titular de un derecho subjetivo a los suministros básicos, a un precio asequible y dentro de unos parámetros de consumo básicos esenciales o no asuntuarios. En este sentido, el ordenamiento jurídico debe reconocer como titular del derecho a los suministros básicos a todas las personas que cumplan los requisitos para ser definidos como, por ejemplo, consumidores vulnerables. Y aquí es donde recordamos que el marco legal vigente que nos ampara, que es la reforma de la ley de vivienda y desde los estatutos de los consumidores, ahí ya incluíamos la definición de pobreza energética como la incapacidad de un hogar para satisfacer el mínimo de servicios energéticos y de esta forma garantizar las necesidades básicas, teniendo en cuenta los factores personales, geográficos y materiales que concurren. Y ese reglamento, un reglamento que la propia ley obliga a tener ya desarrollado y que ustedes no han hecho nada está previsto su aprobación por la disposición adicional tercera y ahí prevé que en ese plazo de tres meses se tengan que establecer convenios con las empresas suministradoras de agua, electricidad y gas, donde perfectamente se puede incluir esta definición de consumidor vulnerable, la cual siempre y en todo caso debe prestar especial atención a los niños, adolescentes, ancianos, personas enfermas, personas con discapacidad y cualquier otro colectivo en situación de inferioridad o indefensión. En este punto estamos en condiciones de afirmar que sí existen soluciones, pero no llegan porque ustedes, señorías del Grupo Popular y el Gobierno al que representan, no tienen ninguna voluntad de hacer nada porque tienen el instrumento publicado en el boletín oficial, ese papel que a ustedes nada les dice y a nada les obliga, parece ser. En este sentido, estamos de acuerdo con la enmienda presentada por el Grupo Socialista porque les recuerdo que en esta ley, que vuelvo a citar, la ley de reforma de la ley de vivienda, ya incluíamos obligaciones para el Gobierno de desarrollar y ejecutar medidas para paliar la pobreza energética, que las personas físicas en situación objetiva de insolvencia, sobrevenida o riesgo de insolvencia o por dificultades económicas que les impidan afrontar las obligaciones de pago contraídas podrán acudir a las oficinas del ayuntamiento, que el ayuntamiento habilite y al servicio de orientación y mediación hipotecaria de la vivienda de la comunidad autónoma. Es decir, establecíamos el procedimiento para poder paliar la pobreza energética. También se incluye en esta ley que la Administración de la comunidad autónoma establecerá cauces de cooperación y colaboración con otras Administraciones públicas mediante la aceleración también de convenios. También incluíamos en esta ley que para el supuesto de pobreza energética las medidas de protección reguladas por la presente ley se aplican también a los hogares en que, pese a que la unidad familiar no cumpla los requisitos establecidos, resida alguna persona afectada por dependencia energética, como es el caso de personas que para sobrevivir necesitan máquinas asistidas. También incluíamos en esta ley medidas para evitar la pobreza energética, donde dice que las Administraciones públicas deben garantizar el derecho de acceso a los suministros básicos de agua potable, gas y de electricidad a las personas y unidades unifamiliares en situación de riesgo de exclusión residencial. También decíamos en esta ley que es circunstancia agravante en el régimen sancionador del Estatuto de los Consumidores y Usuarios no formular la propuesta obligatoria de alquiler social en los supuestos en que no se hayan afrontado las medidas necesarias para paliar la pobreza energética e hídrica. Por tanto, señorías del Partido Popular, ¿hasta cuándo van a esperar a cumplir esos mandatos? Nosotros somos constantes. Vamos a seguir exigiendo que se cumpla esta ley. Vamos a seguir insistiendo. Y para eso estamos aquí, no para descalificar y tener comportamientos de tan mala educación como la que se ha visto ahora mismo. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Jiménez Casalduero. Turno para la presentación de la enmienda de totalidad 9368 formulada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos Partido de la Ciudadanía. Tiene la palabra el señor Fernández Martínez. Señor presidente, señor consejero, señorías, público asistente, pues, como ya se ha indicado y se ha dejado entre las cifras que se ha dado el Grupo Parlamentario Podemos, la región de Murcia, por desgracia, se encuentra entre los puestos de cabeza del ranking de familias en riesgo de exclusión social, población con privación material severa, o sea, para ellos es difícil hacer frente a los gastos mínimos e imprescindibles de cualquier familia. Llámense alquiler o hipoteca y suministros básicos de electricidad, agua y gas o butano. Todo ello considerando que son unos mínimos básicos para una familia de cuatro personas serían necesarios entre 200 y 300 euros para alquiler, 40 o 50 para agua, de otros 45 a 60 para electricidad y unos 24 para gas butano. Lo que hace que estos pagos mínimos estén entre los 300 y 450 euros. Si tenemos en cuenta que el umbral de progreza para los hogares de una persona se sitúa en 590 euros y en hogares compuestos por dos adultos y dos menores dicho umbral es de 1.240 euros en una familia modelo, les quedarían unos 790 euros a esta familia modelo para cubrir todo el resto de necesidades, alimentación, vestido, material escolar, etc. Porque, claro, a la persona individual que vive en una vivienda que tiene esos mismos gastos, pues evidentemente no tendría ni para alimentación. Para todos los demás y sin más pagas extras ni otros lo que se consideran, o sea, estos gastos fijos suponen unos gastos en torno al 40% de los ingresos. Además, si nos paramos a observar los recibos, y les voy a hacer unas ciertas consideraciones, nos damos cuenta de la paradoja que supone que el consumo real de estos suministros está por debajo del 50% del recibo. El resto se va en el caso del recibo del agua en conservación del contador, tasa de alcantarillado, tasa de basura que es fija, canon de sanamiento que lleva una parte fija y otra variable, y en el caso del recibo de electricidad es ya un despropósito, porque incluye peaje por potencia contratada y por comercialización, que es fijo, peaje por acceso a la energía, que es variable, alquiler de contador, que es fijo, y lo que resulta más anecdótico, un impuesto sobre la electricidad. Pero más curioso todavía, ese impuesto, además, está sujeto a IVA, cosa que les puedo decir que yo reclamé ante el Defensor del Pueblo personalmente y que el Defensor del Pueblo no me dio la razón. En definitiva, el consumo real no llega ni al 35% en el caso de la luz, de la electricidad. Señorías, está comprobado también que las Administraciones públicas también se han cebado para sus recaudaciones con los recibos de suministros básicos, porque son imprescindibles para simplemente subsistir. Y, por tanto, como sea, se trata de pagar. Todos tratamos de pagar la luz y el agua. Es lo que en el siglo XXI no concebimos ningún hogar sin esto vivir sin electricidad y vivir sin agua potable en el domicilio. Está claro. Considero que todos los aquí presentes, a pesar de utilizar el eufemismo de instar al Gobierno regional a que estudie y tome en consideración el establecer un plan de choque contra la pobreza hídrica y energética, además de cumplir las medidas contempladas en la Ley 10.2016 de Vivienda de la Región de Murcia, sabemos que recurrida, lo que de verdad queremos decir es que se tomen ya y de forma lo más rápida posible las medidas adecuadas sin dilación, pues es una situación insostenible para muchas familias. Como ya hemos indicado en otras mociones similares, es de agradecer la solidaridad familiar para ayudar a miembros independizados, costeando suministros básicos, alimentación o ayudas al vestido y otras necesidades básicas de los miembros que ya estaban en teoría independizados. Solidaridad que en algunos casos ya se nota en que repercute en una maltrecha economía de padres, abuelos, etcétera. Desde Ciudadanos introducimos a través de nuestra enmienda a la totalidad que esperamos ver si podemos llegar a un acuerdo que se verifiquen estas necesidades por los servicios sociales públicos, principalmente los municipales, pues sabemos que son conocedores de la mayoría de los colectivos desfavorecidos y de estas familias que no tienen cubiertas sus necesidades básicas y además los detectan a través del conocimiento que tienen por vecinos, profesores y maestros de los hijos de estas familias en centros escolares y otros. Estamos seguros que por la importancia de esta moción y las personas a las que afecta llegaremos a un acuerdo. Tiene que salir de todos y por todos. Señorías, aparte de lo que diga la Constitución, el Estatuto de Autonomía, todas las leyes nacionales y regionales y hasta las ordenanzas municipales, este es un mensaje de socorro al Gobierno regional en nombre de todas esas familias que más que vivir sobreviven sin agua potable en sus viviendas, sin electricidad y que este invierno no tendrán calefacción y piensen no solamente en la costa cálida, sino piensen en poblaciones como Morataya, Yecla, Santiago de la Espada, etcétera, por ejemplo. Decía John Figuera Kennedy, si una sociedad libre no puede ayudar a sus muchos pobres, tampoco podrá salvar a sus pocos ricos. Muchísimas gracias, señorías. Muchas gracias, señor Fernández Martínez. Turno para la presentación de la enmienda parcial 9088 formulada por el Grupo Parlamentario Socialista. Tiene la palabra el señor Martínez Baños. Gracias, presidenta, presidente, consejera, consejero, señorías. Cada jueves nos subimos a esta tribuna a hablar de los problemas que tiene la región de Murcia, de los problemas de las murcianas y murcianos. Hoy, al menos para mí, es un día especial. El problema que debatimos no es un problema cualquiera. Es el más básico de todos, el de la subsistencia de miles de personas. Es triste, lamentable, pero inevitable tener que debatir sobre la pobreza. Pero no es mucho más cuándo lo hacemos para referirnos a nuestro país que ocupa un puesto muy destacado entre los países más ricos del mundo o a nuestros paisanos de la región de Murcia. Y lo es, señorías, porque es un síntoma inequívoco de que algo no estamos haciendo bien. la desigualdad y la desigualdad en España, en esta región, no deja de crecer. En el año 2015, el 1% de las grandes riquezas incrementó su riqueza un 15%, mientras que el resto de los españoles la bajó en el mismo porcentaje. el 1% de los españoles más ricos concentra tanta riqueza como el 80% de los españoles más pobres. Señorías, no se trata de desempolvar el viejo discurso de ricos y pobres. A mí no me importa que los ricos sean cada vez más ricos si a la vez los pobres son cada vez menos pobres. se trata o al menos eso pretendo de hablar de política, de las políticas que hacemos desde esta Cámara y de las que hace el Gobierno regional para luchar contra la desigualdad, contra la pobreza. Hace unos días, se ha dicho ya en esta Cámara por los dos comparecientes anteriores, hemos conocido que Murcia es la segunda región con mayor tasa de riesgo de pobreza e exclusión social. 138.000 murcianas y murcianas viven en situación de pobreza severa y 569.000, casi el 39% de la población en riesgo de exclusión. Y lo que es peor, por lo menos yo lo considero peor, es que este porcentaje lejos debe crecer desde el año 2009 ha crecido en seis puntos. La pobreza no es casual, la pobreza es una consecuencia de la política. La primera obligación de cualquier Gobierno, en este caso, señor presidente del Gobierno de Murcia es erradicar la pobreza. La tasa de cobertura de desempleo en la región de Murcia es del 57,6%, es decir, casi la mitad de los 119.212 murcianos y murcianas inscritos en la oficina del paro no recibe ningún tipo de prestación. Señorías, estos datos demuestran que la incipiente recuperación económica no solo no reduce los índices de pobreza, sino que los incrementa y genera más desigualdad. Como les dije, algo no se estará haciendo bien. Entre abril y junio, según los datos del Consejo General del Poder Judicial, los juzgados de la región de Murcia han autorizado 820 desahucios, 569 por impago de hipoteca y 243 por impago de alquiler, un 6,8% más que en el mismo periodo del año anterior, mientras que en el conjunto de España estos porcentajes bajaban el 1,9%. Más del 13% de las familias de nuestra región reconocen retrasos en los pagos relacionados con su vivienda habitual. Señorías, estos datos reflejan el drama de una sociedad. Nos deberían sorrojar a los 45 diputados y diputadas. Les pregunto cuál es nuestra misión, solo la de subirnos a esta tribuna debatir y votar a favor o en contra de mociones o leyes, o también la de velar por todos los que han depositado su confianza en nosotros y esperan que les resolvamos sus problemas. Les aseguro que el no poder pagar cada mes la luz, el agua o el gas es un grave problema que tienen miles de murcianas y murcianos. Señorías, estamos obligados a actuar. Esa es nuestra misión. No podemos cerrar los ojos ante un problema tan grave. Quien más nos necesita no son las grandes compañías suministradoras ni la banca. Nuestra prioridad son las 820 familias que fueron desahuciadas en el segundo trimestre del año. El 7 de junio esta Cámara aprobó la Ley 10 barra 2006 que pretende frenar los desahucios y poner los medios para acabar con la pobreza energética. Exijamos con firmeza desde este Parlamento a nuestro Gobierno regional que la cumpla. Muchas gracias. Gracias señor Martínez Baños. Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la señora Montero Rodríguez. Buenos días señor presidente señora consejera señor consejero señora presidenta señorías este Gobierno regional tengo que decirles que apoya a las familias que más lo necesitan y desde el primer momento como es un mandato de nuestro presidente y ha tenido como seña de identidad el apoyo a los más débiles. Trabajamos para que los ciudadanos sean los primeros en recibir de la administración los frutos de la recuperación. No debemos olvidar que este Gobierno firmó con la EAPN el pacto contra la pobreza en el que estamos trabajando desde el primer día. Un pacto que se está llevando a cabo en esta legislatura 2015-2019 cuyo fin último es cumplir los objetivos de este pacto. que se los voy a pasar a enumerar brevemente como son situar la protección social como parte esencial de la política económica y mejorar el modelo de protección social. Poner el crecimiento económico al servicio del desarrollo social y del bienestar de las personas para alcanzar un modelo social más justo y equitativo. Garantizar los derechos sociales y profundizar en el desarrollo de los mismos. Establecer los medios adecuados para abordar las situaciones de pobreza diseñando estrategias de inclusión social a medio y largo plazo con medidas explícitas para grupos en situación de exclusión social. Garantizar a lo largo de esta legislatura una adaptación presupuestaria mínima del 5% aproximadamente destinada a la lucha contra la pobreza. Reconocer el papel esencial que juega el tercer sector de acción social en las políticas de inclusión. Estos son los puntos básicos del pacto contra la pobreza y exclusión social que este Gobierno firmó y por eso tengo que decir que se ha desbloqueado la ley de renta básica de inserción incrementando la prestación de esta renta en un 28,5% evitando evitando las listas de espera ya no hay esperas por ejemplo en todo otro ejemplo de mejora es la ampliación presupuestaria de las becas de comedor las ayudas de la renta básica de inserción que llegarán este año a 16.000 personas que no percibían ingresos y todas las personas que lo soliciten esta renta básica y reúnan las condiciones requeridas comienzan a percibir las ayudas en un plazo de dos meses se han eliminado las listas de espera que existían anteriormente tenemos que decir que la tasa de desempleo explica el 80% de la desigualdad por lo tanto crear empleo es la mejor forma de luchar contra la pobreza y eso es lo que estamos haciendo y la segunda causa de desigualdad es por la formación asegurar la igualdad de oportunidades mejorando el acceso a la educación es vital este gobierno ha aumentado un 70% las ayudas a la educación disponiendo de más de 2 millones de euros para cursos de formación específicos para los colectivos en riesgo de exclusión social también aumentando las becas de comedor que este año ha aumentado en un 30% en relación con el año 2015 la tasa de riesgo de pobreza en la región de Murcia ha caído 6,1 puntos porcentuales con respecto a 2014 situándose en niveles cercanos a los de 2010 el porcentaje de población por debajo del umblar de riesgo de pobreza la llamada tasa de riesgo de pobreza es un indicador relativo que mide la desigualdad no mide la pobreza absoluta sino cuántas personas tienen ingresos bajos en relación al conjunto de la población siguiendo los criterios de Eurostat el umbral de riesgo de pobreza se fija en el 60% de la mediana de los ingresos por unidad de consumo de las personas por tanto si aumentan o disminuyen los ingresos en la medida que lo haga la mediana aumentan también o disminuye ese umbral de riesgo de pobreza el último informe de la EAPN pone de manifiesto que el comportamiento de la tasa AROPE ha sido especialmente positivo en Murcia donde la contracción fue del 14% y la población en riesgo de pobreza ha descendido un 5,4% pasando del 37% en 2014 al 28% en el 2015 ustedes saben perfectamente y si no lo saben se lo voy a decir que la Dirección General de Familia y Políticas Sociales concede a través de la línea de financiación de proyectos sociales de apoyo a la familia e infancia subvenciones a las entidades locales encontrándose entre los proyectos a financiar los dirigidos a paliar y mejorar la situación de vulnerabilidad social de las familias de las familias por favor vaya terminando señora cubriendo sus necesidades básicas entre otras las dificultades del pago para agua electricidad y gas tengo que decir que aquí nadie ha inventado los servicios sociales y mucho menos los proponentes de la moción que parece que son ellos los únicos que saben de ayudas sociales sino que tenemos aquí y en este mismo hemiciclo algunos alcaldes que llevan trabajando por esta igualdad para todos durante muchos años y no han consentido que ninguno de sus vecinos haya pasado necesidad ni le hayan tenido que cortar los suministros de ningún tipo igualmente también la dirección general de familia tiene subvenciones destinadas a la lucha contra la pobreza para entidades del tercer sector en este caso como Caritas y Cruz Roja que también son beneficiarias de esta financiación para el desarrollo de las actuaciones no obstante y para mayor abundamiento tengo que decirles también que nuestra consejera Violante Tomás suscribió un convenio con Iberdrola para la protección señora Montoro tiene que ir terminando tiene que terminar muy bien para la protección de estas familias en riego de exclusión y desde luego no quiero acabar tenía muchas más cosas que decir pero y leerles sobre lo que significa ese convenio que hemos firmado con Iberdrola pero por lo tanto lo que quiero decir es que queda demostrado el trabajo de este gobierno en pro de los más débiles y vulnerables creemos que estamos cubriendo las necesidades básicas señora Montoro termine 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 muy bien gracias señora Montoro no vamos a apoyar esta moción turno para la fijación de la moción para la proponente de la misma señora Jiménez Casalduero muchas gracias señora presidenta bienvenido señor presidente bien antes de fijar el texto de la moción pues quería primero agradecer al grupo socialista y al grupo ciudadanos por su apoyo les voy a pasar el texto que he elaborado incorporando las enmiendas que han presentado los dos grupos para su incorporación por otra parte pues contestar a la portavoz del grupo popular que bueno efectivamente usted está dando aquí unos datos positivos sobre el informe de la EAPN pero yo quiero recordarle que parece ser que desde un año que firmaron ustedes el pacto de lucha contra la pobreza han sido muy pocas las medidas que han llevado a la práctica y ya no es dicho por mí o por mi grupo parlamentario sino por la propia organización usted ha hablado aquí de renta básica y bueno quiero recordarles que la más baja de España que está pendiente ese reglamento que nunca llega y parece ser que nunca llegará y entre otras cosas no llegará porque supone un aumento a unas condiciones dignas para las personas de poder cobrar una renta básica con dignidad y ustedes por eso no lo hacen porque no van a destinar el presupuesto para ello porque supondría aumentarlo a 426 euros de los miserables 299 que están recibiendo es decir cuando usted habla también de otros datos de la EAPN de si es 27 o 32 para ustedes hablar de porcentaje de miseria en torno al 30% le parece un éxito para nosotros no pero como hemos venido a hablar de pobreza hídrica energética efectivamente no hemos inventado nada nosotros no hemos creado los servicios sociales en absoluto pero sí que estamos aquí para presentar propuestas y nos sorprende muchísimo que el grupo popular no las apoye nos sorprende especialmente especialmente cuando se ponen la bandera en esta semana precisamente que se ha celebrado el día internacional contra la pobreza se ponen esa bandera sin embargo luego aquí votan en contra eso también lo tienen que saber la gente los alcaldes dice usted señora portavoz que aquí hay alcaldes y con todo mi respeto a todos los alcaldes y exalcaldes que hay en esta cámara donde soy consciente que son los primeros que conocen la situación en torno a los cortes de agua y luz soy consciente especialmente los de agua pero no me pueden usted decir que no hay cortes de agua en esta región y más de uno de los alcaldes que hay aquí sabe perfectamente que en su municipio ocurre y ocurre también especialmente en aquellos no solamente no en aquellos que está municipalizado el servicio sino que está privatizado y está privatizado y ustedes saben que las empresas lo cortan y ustedes saben que hay medidas para evitarlo y precisamente sabe quien lo sabe también muy especialmente en el municipio de Murcia hay cortes de agua desde hace más de cinco años desde hace más de cinco años muchísimos colectivos están luchando y trabajando para que se frenen los cortes y ustedes lo saben porque muchos de ustedes eran concejales en el ayuntamiento de Murcia cuando exigíamos que se paralizaran los cortes de agua así señor Iniesta usted estaba de concejal igual que la señora Martínez Cachá que en aquel momento era la responsable y al igual que el señor Cascales por lo tanto no digan ustedes que no hay cortes de agua en Murcia porque lo sabía pueden contestarme cuando quieran pero hagan el favor de no faltar a la verdad en este Parlamento por lo tanto lamentamos otra vez sin solidaridad y agradecemos al grupo de la oposición que nos apoyen en esta moción que paso a la señora presidenta para su aprobación muchas gracias gracias señora Jiménez Casalduero turno para que se manifiesten los grupos si se acepta o no la transacción grupo parlamentario ciudadanos partido de la ciudadanía señorías desde nuestro grupo parlamentario hemos tratado de consensuar y no nos vamos a cansar de consensuar señorías os les estaba diciendo desde nuestro grupo parlamentario hemos tratado de consensuar esta moción esta moción nos parecía importante porque no estamos sentados en un confortable escaño la mayoría yo creo que ninguno de los 45 nos sentamos en un confortable escaño para verla venir el escaño está bien no pasamos bueno de vez en cuando ni frío ni calor y tenemos un trabajo relativamente cómodo en cuanto a otras muchas personas que lo están pasando mal creo que ninguno de nosotros están muy concienciados de lo que hay ahí fuera y de que hay gente que lo está pasando mal somos conscientes que el gobierno regional también está trabajando y está en la labor pero que señorías estamos pidiendo que hay que empujar mucho más que tenemos que empujar hasta donde podamos y hasta la extenuación si es necesario que tenemos que ponernos todos de acuerdo que esto no es un problema de unos cuantos que atañe a 132.000 personas de la región de Murcia que 132.000 personas son muchas muchas personas porque aunque atañera a una es un problema y es un grave problema que tenemos todos señorías por eso hemos aceptado una transacción por la importancia que creemos que tienen mociones como esta que sabemos que no depende tampoco de tener mucha voluntad y tener mucha incomodidad en nuestros escaños que sabemos que depende del presupuesto que depende de las cuentas y que depende pero hay que quitar gastos superfluos para atender de verdad a gastos de urgente necesidad muchísimas gracias señorías y le anunciamos que por supuesto retiramos nuestra moción a la totalidad y apoyaremos esta moción gracias muchas gracias turno ahora para el grupo socialista que manifieste si acepta o no la transacción si presidenta aceptamos la transacción gracias gracias señor martínez baño grupo para el grupo parlamentario popular gracias señora presidenta nosotros no podemos votar a favor esta transaccional porque empujar con responsabilidad y no engañando no podemos apoyar el cumplimiento de una ley que puede ser inconstitucional y que está recurrida como es lo que ha presentado el partido socialista y que se incluye en el texto de la moción por lo tanto nosotros nos vamos a abstener precisamente porque estamos siempre a favor de la ley no nunca en contra de la ley y no podemos votar hasta que no sepamos exactamente si esa ley puede ser inconstitucional gracias señora montero pasamos por lo tanto a la votación de la moción votos a favor 21 votos en contra abstenciones 20 por lo tanto queda aprobada la moción bien pues hemos agotado el orden del día prevista para esta sesión se suspende la sesión la sesión Gracias.